En la ciudad de Linares Serían más o menos cinco de la tarde Cuando murió un periente Por un comandante Mieroso y cobarde En la cantina los violos Tomaban cabrieles Con el sufriente Cuando llegó el comandante Pidiéndole su arma Con dos de su gente Mire señor comandante Yo traigo pistola Y estoy amparado Yo traigo mi corte y arma Y puedo cargarla Por todo el estado Lo agarraron en los brazos Porque a los tenientes Lo traían de cargo Al fin de cuentas y todo Al pobre teniente Lograron matarlo Luego que ya lo mataron Montaron un carro Y se van al palacio Diciéndole a los empleados Viven en soldados Retando balazos La policía de Linares Cumpliendo esa orden Parece un infierno Con sus ametralladores Con sus ametralladores Disparan sus armas Fretando al gobierno Sale el padre de la iglesia Soldados valientes Con sus ametralladores Se tengan el fuego Dispensión de padrecito Pero estos infieles Lo han matado perro Vuela, vuela, palomita Que andas volando Lleva este recado Adiós todos mis amigos También mis hermanos Mis fieles soldados